En el límite entre Orellana y Napo se ha originado un emprendimiento turístico dirigido por comuneros del sector. La biodiversidad y la fantástica vista que se da desde Paso Urco hacen de este sector el espacio predilecto para iniciar una serie de aventuras en Orellana. El gobierno provincial de Orellana a través de la coordinación de turismo trabaja en el fortalecimiento de los diferentes emprendimientos turísticos. Tenemos nosotros un gran potencial turístico dentro de aquí y ya se está viendo también el ingreso a nuestra provincia. La prefectura realizó la construcción de una cabaña cocina comedor, una casa staff, una cabaña para trapiche, el mejoramiento y adecuación de senderos. El turismo cada día toma más fuerza en Orellana. La primera autoridad provincial destacó que este proyecto continuará teniendo el apoyo de la prefectura. Y que esto sirva para mejorar la calidad de vida de cada una de sus familias. Y se espera que todos los turistas hagan una parada en este lugar para descansar y enamorarse de la inmensa sábana verde que es la selva amazónica. Hemos invertido como consejo policial más allá de los 200 mil dólares. Y nos sentimos muy orgullosos de fortalecer el turismo comunitario. Con perseverancia sé que este es el futuro incluso de nuestra provincia. Practicar el turismo comunitario, hacer acuerdos y convenios con el turismo privado y sacar los resultados que todos queremos. Ese resultado positivo para nuestra provincia de Orellana. El gobierno provincial entregó toda la infraestructura lista para atender a los turistas y se entregó carpas para acampar, colchonetas, sleeping, cascos, termos, ponchos, hielera, una motoguadaña, una cocina industrial, un televisor y una trisimoto. Yo les agradezco bastante a nuestra perfecta, hasta cuando esté dirigiendo el consejo provincial, pues agradecerles de nuestro corazón. Como siempre he sido así y estrecharle nuestra mano directamente. Este destino turístico cuenta con la señalización interna y la promoción turística estará a cargo de la coordinación de turismo. El personal que trabajará en este nuevo emprendimiento ha recibido capacitaciones en las áreas de guianza, artesanías, gastronomía, formación de líderes y lideresas, atención al cliente y administración turística comunitaria. La prefectura de Orellana invirtió 191.402 dólares con 3 centavos, trabajando siempre de la mano con los comuneros de la localidad. Paso Urco es un destino turístico que usted debe visitar. Dos cursos that core売 eggs. Y el diverse profesor de Orellana invirtió 191.402 dólares con 2stца. Gracias.